Los saludo desde el Estadio Nacional de Varsovia, en el escenario donde Polonia cayó 1 por 0 ante Bélgica. Buenas noticias para la selección mexicana. Pude ver los encuentros que disputó Polonia ante Holanda y también ante Bélgica. El primero en Rotterdam, el segundo aquí en Varsovia. Y el nivel es muy parejo con la selección mexicana. De hecho, podría decir que México está un escaloncito arriba. Antes de este encuentro, me refiero al de esta noche, aquí por lo menos el ambiente que había entre los periodistas y la afición, es que a México se le iba a ganar relativamente sencillo. Y saben que también que ese es el partido más importante para ellos. El primero, el primer partido del Mundial, tanto para Polonia como para México, es igual importante para los dos. Si ganan, estarían prácticamente del otro lado. Eso lo saben los polacos y antes del partido, repito, pensaban que estaba todo hecho para que en ese encuentro le ganaran a México. Después de lo que vimos acá, está bastante complicado. El primer tiro a gol de Polonia fue al minuto 86. Después hicieron uno más, es decir, dos tiros al arco en su estadio. Y sobre todo, que el entrenador polaco había dicho que iba a poner a lo mejor que tenía para este partido. No es suficiente, no es suficiente, por poner un ejemplo, Lewandowski, Chesney, las dos figuras, uno de la Bayern Múnich, otro de la Juve, no pueden tirar de todo el equipo. El defensa central, por ejemplo, dejó muchas dudas. Milita el Benevento de la Serie B de Italia. Sinceramente, no asustó del todo Polonia, pero en un Mundial sabemos que puede pasar de todo. Pero, repito, viendo lo que ocurrió tanto en Rotterdam como acá, México está en un escalón arriba de Polonia. Los partidos hay que jugarlos, pero a priori, México tiene que ser favorito ese 22 de noviembre en Doha, Qatar.